Antes de comenzar por aquí quiero darle un saludito a este crack, el diablo, claro que sí que es un suscriptor, me lo encontré ahorita y bueno pues saluditos para él, que luminos que puedo hacer por todos ustedes que siempre están ahí apoyando. ¡Miren allá en el cielo! ¡Es un ave! ¡Es un avión! ¡Es Checho Man! ¡Es un avión! ¡Hola, hola! ¡Hola, Paccheros! ¿Cómo están? Y bueno, estamos aquí en un nuevo video para el canal y esta vez estamos con Free Fire. Y bueno, Paccheros, pues estamos en lo que sería el segundo día, segundo capítulo de esto de Cazando Cofres, ¿vale? Se podría decir que lo podemos llamar así, Cazando Cofres. Y vamos a ir por el cofre invocador hoy en el día 2, así que bueno, pues vamos a ver en qué lugar se encuentra y vamos dentro del avión. Ya saben ustedes, Bermuda remasterizada. No importa si es modo clásico, no importa si es modo clasificatorio, ¿vale? Aunque yo les recomiendo que lo hagan en modo clásico para que no pierdan sus puntos yendo por este cofre. Otra cosita es que solo pueden agarrar un cofre al día, ¿vale? Un cofre al día por cuenta. Así que solo es una vez y listo. Y ya saben, si eres nuevo por aquí en este canal, pues suscríbete, activa esa campanita si quieres saber de mucho más aparte de las ubicaciones de los cofres, ¿vale? Entonces, bueno, pues nos vamos a venir por aquí dentro de los eventos y aquí como ven, pues no aparece la mascota. ¿Por qué? Pues porque debemos picarle aquí donde dice llamado diario y aquí hacemos pues cualquier monería, ¿vale? Entonces hacemos por aquí como un... Es un oso, para mí es un oso, pero bueno. Le vamos a dar allí en llamar y miren, ahí ya nos aparece lo que sería el tiguesito o nos aparece el fénix o la tortuga o cualquier animal. No importa cuál sea el animal. Entonces aquí ya, a ver, le damos X por acá y le vamos a picar y aquí está el mapa del tesoro. Y como ven aquí nos aparece ubicación del día de hoy, ahí está 19 de junio, el de ayer fue 18 que estaba por aquí en Nurekdam y hoy se encuentra en lo que sería Catulistigua. Entonces, bueno, pues vamos a caer allí. Catulistigua o Bimasakti. Siempre he equivocado esas dos ciudades, pero bueno, no pasa nada. Vamos al avión. Y bueno, ya nos encontramos aquí dentro de lo que sería la nave. Entonces, bueno, pues vamos a tirarnos por esta partecita acá. A ver, a ver, a ver. Sí, señores, por aquí por Catulistigua encontramos lo que sería pues el cofrecito del tesoro, ¿vale? Entonces, bueno, pues vamos a caer por aquí rápidamente. Vamos a ver, vamos a ver, 49 personitas en la partida y vengo solito cayendo por acá. Espectacular. Entonces, bueno, vamos a ver. Según esto, el cofrecito estaría aquí en toda esta ye, ¿vale? Donde encontramos pues este carrito, este carrito que está muy dañado. Pero bueno, con una plática que uno le meta queda un carrazo, ¿vale? ¿No me creen? Bueno, pues no me crean. Por aquí más o menos, miren, aquí ya lo empezamos a encontrar, ¿vale? Fíjense, así como por toda esta zonita, acá, fíjense. En toda esta calle, ¿vale? Entonces, bueno, pues le damos acá en invocar y vamos a ver qué pasa. Bueno, acá no sale la bolita. Vamos a esperar. Ahí está. Uy, la bolita sí traspasa, pero yo no. Ok, ok, vamos a seguirla. Esta esfera me encanta, no sé, se ve súper bonita. Se ve muy, muy bonita. Es como un porin, pero más grande, fíjense. Uy, parce, llegó alguien acá. Cuidado. Cuidado porque ya hay gente por acá. Yo escuché a alguien por acá. Vamos, bolita, por favor, rápido, por favor, rápido, que yo no lo te voy a dar más. Bolita, por favor, acá está. Llegamos aquí a esta partecita. Invocamos, invocamos, invocamos. Y ahí está. Nos sale lo que sería eso de la tierra. Uy, nunca me había salido tan alto. Ey, relájate. Y fíjense, ahí tenemos lo que sería, pues, el cofrecito, ¿vale? Fíjense cómo se ve de alto esto. Se ve muy alto. O sea, no sé, pues, solo hemos sacado dos, pero el día de ayer no nos salió así. Nos salió en la tierra. Y este salió muy extraño. O sea, no sé, me parece muy chistoso cómo salió. Pero bueno, pues, la verdad que lo sacamos súper, súper, súper fácil. Aquí hay, no sé, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Dios. Vale, ahí está. Lo bajamos, lo bajamos. Vamos a rematarlo. Y ahí lo tenemos. Y bueno, pues, ya estamos aquí en lo que sería el lobby. Entonces, bueno, pues, por aquí en inventario vamos a ver lo que sería el cofrecito invocador. Y la verdad que, no sé, me sorprende la facilidad con la que lo sacamos. Y ahí está. Tengo dos cajitas. Yo sí las quiero ahorrar. Y las voy a estar abriendo ya cuando sea el último día. Cuando falten por ahí dos días para que termine este evento, ¿vale? Entonces estaría abriendo por ahí como unas doce. Creo que son trece cajitas. Creo que son trece. Vamos en la segunda. Entonces, bueno, pues, ustedes ahí vayan dejando su like. También suscríbanse, activen y sacan panita. Me presento, soy Checho y Pac. Y todos mis suscriptores, pues, les digo Paccheritos, ¿vale? Si quieren saber más de eso, pues, bueno, ahí buscan en mi canal. Hay un video que se llama 15 cosas sobre mí. Ahí, la verdad, que respondo muchas cositas. Que de pronto ustedes tengan dudas por si se lo quieren ver. Y, bueno, pues, así es como sacamos lo que sería el cofre invocador. Dejen, dejen, dejen like. Y también comenten si quieren que esté abriendo muchas de estas cajas. Que la verdad que tengo bastantes, bastantes cajitas de armas. Y de muchas otras cosas, diamantes y eventos totalmente viejos, ¿vale? Son eventos totalmente veteranos. Por ejemplo, como este. A ver quién comenta y quién me dice de dónde eran estas cajitas, ¿vale? Caja de guerrero, a ver quién sabe. Y, bueno, ahorita casi me voy a ir despidiendo. Deja tu like y tu comentario para dejarte el corazoncito que ya no te dio. Nos vemos hasta la próxima. Y chao, chao. Chau. 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 Gracias por ver el video